¡Ey, Zeik! ¡Ey, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¿Te apetece jugar unas carreritas de droppers? ¡Claro que sí! Te voy a ganar, tú eres bastante noob, hermano. Pues en este servidor, mc.hubland.gg, que te dejo en la descripción, puedes jugar un montón de droppers como estos. Mira, hay un montón. Así que venga, vamos, vamos a jugar. ¡Vale, dale, dale! A ver quién gana. ¡Increíble! ¡Corre, corre! ¡Pues vamos allá, Zeik! ¡Tenemos que intentar ganar esto! ¡Corre, corre! ¡Yo el primero! ¡Vámonos! ¡Voy a ganarte! ¡Voy a ganar la carrera! ¡Pero si yo ya me he caído! ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Qué? Que me he golpeado, no he podido bajar. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Eeeeh! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡No, no, Zeik! ¡Ha llegado, ha llegado! ¡Ah! ¡Corre, corre, es una carrera! ¡Vale, siguiente nivel! ¡Que me gana! ¡Hay que caer en el váter! ¡Hay que caer en el váter! ¡Vamos! ¿Qué vas a ganar? ¡No, no, no, no! ¡Que ya he caído, Ryo! ¡Has caído en el váter! ¡No, no, no, me he adelantado! ¡Adiós, hermano! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Ahora dónde estamos? ¡Oh, es una carretera! ¿Pero allá abajo qué hay? Bueno, voy a bajar, voy a bajar. ¡Ah, se ve azul, pero no sé lo que es! ¡En el auto! ¡Lo tengo! ¡Sí, vamos! ¡Eh, que me seguiste tramposo! ¡El teleporte, teleporte! ¡Por aquí! ¡Claro que te sigo, es una carrera! ¡Tenemos que ver qué se lo pasa antes! ¡Que no, que no! ¡Que me lo va a pasar yo antes! ¡Vamos! ¡Esto es muy difícil! ¡Esto es más difícil! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Ah! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy otra vez arriba? ¡Ah, perdedor! ¡Ah! ¡Vale, que no puedo caer a altura! ¡Y me mando otra vez para arriba! ¿Tú has pasado? ¡Yo he pasado! ¡Ya estoy aquí en el siguiente nivel, Rius! ¡Ah, soy un perdedor! ¡Soy un perdedor! ¡Lo sé! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Ahora sí! ¡Pasa el siguiente! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ey, te veo! ¡Oh! ¡Uy, una habitación! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? A ver, estoy buscando. Creo que debe ser por acá. ¡Oh! ¡Vamos! Ok, creo que no es. Tiene que ser en la cocina. Tiene que ser en la cocina. ¡Ah, vale! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡No, yo no lo he visto! ¿Dónde es? ¡Ya está! ¡En la nevera! ¡Que se está cayendo! ¡Creo que el agua! ¡Ah, sí! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Vale, vale, vale! ¿Tienes un plan a ver? No, por ahí no. Pero yo sí tengo el plan. ¡Que es por aquí! ¡Justamente! ¡Y ahora va arriba! No, pues el plan es una caca. Pues creo que no es el plan. ¿Por qué no? Vale, vale, vale. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he llegado! ¡Sí! ¡Cama, pringao! ¡Ah, llegó él también! ¡Vale! ¡Voy primero, adiós! ¡Cama, que primero! ¡Va segundo! ¡Va detrás mía! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ostos! ¡Un Minecraft al revés! ¡A ver! ¡Escatamos! ¡Vamos! ¿Por dónde es? ¡Corre! ¿Dónde es? ¡No puede ser! ¡Está abajo, está abajo! ¡Está abajo! ¡Vale, está abajo de todo! ¡Hay que ir entre los árboles! ¡Hay que ir entre los árboles! ¡Madre, madre, madre! ¡Está complicado! ¡Vale, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pasamos por el medio! ¡Bien! ¡Ahora pasamos por aquí! ¡No, me caí! ¡Me choqué, me choqué, me choqué, me choqué! ¡Vale, por el medio! ¡Ahora por aquí! ¡Izquierda! ¡Para abajo! ¡No! ¡No, choqué! ¡Vale! ¡Ahí voy! ¡No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo! ¡No, Fink! ¡No te lo pases! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Llegué! ¡No puede ser! ¡Adiós, pringo! ¡Oh! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado, ha llegado también! ¡Ha llegado él también! ¡No! ¡Te alcanzo! Dropper número 7 ¡Vale! ¡Vamos! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Oh! ¡Sigo, Rius! ¡Vale, vale, este es fácil! ¡Este! Bueno, ok, ya sé por dónde es ¿Bien? ¡En el medio tiene que ser! ¡Tiene que ser por el medio, tiene que ser por el medio! ¡Vale, vale! Vale, no, 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 no! ¡No, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡WATSUP! No, no, por aquí tampoco Por aquí No, por aquí no Por aquí no es ¡Vale, vale, vale! ¡Provo, probo, probo por aquí! ¡Provo por aquí! ¡A ver! ¡Esquivo esto! ¡Y ahora para arriba! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡Es imposible! ¡No te sé! ¡Mil, que es imposible! ¡No te lo pases, tramposo! No, no puedo, es súper complicado Vale, creo que ya sé por dónde es A ver, tiramos por aquí Ya lo encontré, ya lo encontré Tiramos por aquí ¿Qué es Chubo contra eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo tengo, creo Lo tengo ¡No! ¿Cómo que lo tienes? Hay una bola rosa que no me deja avanzar ahí Hay que esquivarla Hay que esquivarla Me cago en la ley Vale, esto es muy difícil Esto está siendo muy difícil ¡Ah, fake! Se complica muchísimo Vale, esquivado ¡Esquivado! ¡No! ¡Me he quedado un pixel! ¡Me he quedado un pixel! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ganar la carrera! Vale, vamos a probar por este lado ahora Vamos por este lado ahora Ahora sí Vale, ya sé por dónde es Ya sé por dónde es Vale, es por aquí Te va a seguir, te va a seguir ¡No me sigas, tramposo! ¡No me sigo! Vale, 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 vale ¡Oh, que sí, por aquí lo pasé! Gracias, Riu ¡Te has pasado! ¡Que sí! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No lo he podido pasar! ¡Sí! ¡He llegado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No te has pasado! Vale ¡No te puedo empujar, no te puedo empujar! Vale, por aquí ¿Por dónde? ¡Eh, qué rata me quería empujar! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, nada Por aquí Ok ¡Vamos rápido! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Vale, vale, vale! ¡Llego, llego, llego! ¡No! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía casi! ¡Lo tenía casi! ¡Lo he cumplido! Vale, vale, vale ¡Lo tengo! ¡Lo he pasado! ¿Lo he pasado? ¡No me lo puedo creer! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad que lo he pasado! ¡Que me ha adelantado! ¡Que sí, que sí, aquí abajo! ¡Que sí! ¡Que yo no sé pasarlo! Riu, es demasiado fácil ¡Pienso utiliza ese cerebro, hermano! ¡No tengo cerebro! Vale ¿Por este lado? ¿Puede ser? ¡Él por aquí! ¡Él por aquí, sí! ¡Él por aquí! ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre! ¿Para qué me esperas? ¡Pringa! ¿Para qué me esperas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que no me ibas a pasar! Como dijiste que no tenía cerebro ¡Vale, vámonos! Vale, por aquí A ver, a ver Es que vamos ¡Este está complicadísimo! ¡Madre mía! ¡Este está difícil! ¡Madre! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Y hay cristales ahí! ¡Y hay cristales ahí abajo! Vale, 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 vale Hay que ir justo, ¿eh? Hay que ir pegadito a los bloques ¡No! ¿No ha pasado? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que casi! ¡Me queda un pixel! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Aquí? ¡No, no, no! ¡Me queda un pixel! ¡Me queda un pixel! ¡Me queda un pixel! ¡Ay, yo también me queda un pixel! ¡Pero es por aquí! Vale, voy a probar por otro lado Voy a probar por otro lado A ver, por aquí Yo creo que estoy igual Yo creo que estoy igual, ¿eh? Vale, esto... No, no estoy igual Estoy igual Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¡Que te sigo, que te sigo, que te sigo! ¡Oh! ¡No! ¡Lo he pasado! ¡Gracias, Rius! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Que sigue hacia abajo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Rius! ¡Casi lo paso yo también! ¡No! ¡Caer! ¡Paso a la siguiente, Rius! ¡Nos vemos allá, perdedor! ¡Eres un tramposo! ¡Gracias a mí lo has pasado! ¡Y ahora no me esperan! ¡No lo voy a pasar en la vida! ¡No lo voy a pasar en la vida! ¡Soy malísimo! ¡Ala, lo que te espera, Rius! ¡Esto es como una... Como una luna! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡No! ¡Por un pixel de nada! ¡Por un pixel maldito sea! ¡Por un pixel de nada! ¡Me cago en la leche! ¡Que tú me enseñaste el camino, perdedor! ¡¿Cómo no lo vas a pasar?! ¡Porque tú eres un tramposo! ¡Tú eres un tramposo! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Hostia, amigo! ¡Lo que te espera, Rius! ¡Esto es tan complicadísimo! ¡¿Cómo lo has pasado tú?! ¡Que tú me enseñaste! ¡Eso no te enseñé a ti! ¡Pero cómo va a ser eso! ¡Si yo estoy haciendo lo mismo! ¡Estoy haciendo lo mismo de antes y no puedo pasar! ¡Que sí! ¡Que no pasa así como tú me enseñaste! ¡Dije! ¡Voy a seguir a Rius! ¡Se me va a hacer de noche! ¡Se me va a hacer de noche! ¡Se me va a hacer de noche! ¡No puedo llegar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te puedo! ¡Por favor, Rius! ¡Por favor, Rius! ¡Concentración! ¡No llego! ¡No llego! ¡Que ya me pase el otro! ¡Te lo has pasado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que creas que es broma! ¡Es broma! ¡Vale, vale, vale! Ya decía yo que me lo cago. Que me gana la carrera. Pero la va a ganar, Rios, tú no te preocupes ¿Cómo vas a ganarme, Tommy? ¡Pringao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡No! Me estoy pillando todo el rato Vamos, vamos, ahora sí, esquivo No, no esquivo nada No esquivo nada porque soy un noob Porque soy un noob ¡Eres un noob! Vale, ahora sí Es bastante negros Tiro por aquí, tiro por aquí, por aquí Por aquí, vale, vale, ya está, ya está ¡Cuchadísimo, hermano! Por aquí, sí Giramos, giramos, giramos para arriba Casi llego, casi llego y me he chocado con un cristal del fondo Me he chocado contra un cristal del fondo Ya, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Oye, que el que sigue, Rios, es complicadísimo Que no lo puedo pasar Está muy difícil, ni siquiera veo la cosa Pero si no puedo pasar yo este ¿Cómo vas a pasar tú el difícil? Este, este es para pros, hermano ¿Y qué somos nosotros? Eh, pues unos pros Eh, pues yo soy un pro Tú eres un noob, hermano No has pasado ese, ¿sabes? Eh, deja de llamarme noob Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Por un maldito cristal de coco! ¡Asqueroso! ¡Cristal! Esto es un noob versus pro Rios, yo soy el pro y tú eres el dupe No llego, no llego No llego, no llego, no llego, gente No llego Dale like, suscríbete si quieres que llegue abajo Venga, va Dale like, te estoy esperando ¿Ya has dado la ya? Venga, pues venga Ahora sí, voy por abajo Vamos para allá, Zeig Voy a pillarte ¡No! Ahora sí te pillo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, no puede ser ¿Cómo te lo has pasado, maldito Zeig? ¿Cómo te lo has pasado? Que yo soy bastante pro Me quedo en el cristal pillado todo el... Madre, 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 madre Vale, vamos, 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 vamos Gira, 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 gira Sube, 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 sube ¡No! He estado a punto Pero hay cristales abajo y me choco contra ellos porque no se puede Que si se puede, Rios Todo se puede en esta vida, hermano Sí, todo se puede menos evitar la muerte Vamos, vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Me choco con los cristales Me choco con los cristales, maldito Zeo Maldito Señor Los cristales Vamos, Rios Estoy sudando Estoy sudando Zeig Tienes que ver el lado positivo, hermano Yo tampoco me he podido pasar este Así que si te lo pasas, me puedes alcanzar Pero si yo me lo paso, vas a perder Ja, ja, brío Vale, vamos, vamos Nah, me choco con los cristales Me choco con los cristales Es imposible pasárselo Es imposible pasárselo ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡No! ¡Me lo pasé! ¡Vamos! ¡Al 10! ¡Estoy en el 10! ¡Estoy en el 10! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hola, Zeig! ¡No, que fuera! ¡Esto está complicadísimo, hermano! ¡Ostras, chaval! ¿Qué es? ¡Está complicadísimo, hermano! ¡Madre! ¡Pero si no se...! ¡¿Qué dices?! ¡No se ve nada! ¡Es complicadísimo, hermano! ¡Fuera, fuera! ¡Ahora giramos! ¡¿Qué?! ¡Que es imposible esto de pasar! Es lo que te estoy diciendo Yo aquí dos años intentando pasarme, hermano ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Has encontrado la salida? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, la has encontrado! ¡La has encontrado! ¡La has encontrado tramposo! ¡La has encontrado tramposo! ¡No, no, no! ¡No me la tienes de decir! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! Vale, encontré la salida ¡Encontré la salida! ¿Qué se pasaste? ¡No le pasé, no le pasé, no le pasé! ¡Pero ya sé dónde es! ¡Ya sé por dónde es! ¡Ya sé por dónde es! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya sé por dónde es! ¡Es por aquí! Madre mía, madre mía, es muy difícil Demasiado, hermano Pasamos por aquí ¡Oh! ¿Pero cómo se llega ahí al medio? ¡Es imposible! Es imposible llegar, es lo que te estoy diciendo Vale, giramos, giramos Yo sé que no puedo lograr Vale, giramos, tiramos por aquí ¿Lo has visto? Creo que sí, creo que sí, creo que sí Hay un agujero, hay un agujero en medio Hay un agujero en medio Vale, tiramos por aquí, giramos ¡Corre, corre, 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 no! ¡No! Tiramos por aquí, tiramos por aquí Vale, hay que tirar por ese agujero en medio Hay que tirar por ese agujero en medio Vale, 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 vamos, 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 vamos No llego, no llego, no llego, no llego No llego al agujero en medio ni de locos No llego al agujero en medio ni de locos No llego al agujero en medio ni de locos Eh, hermano, está complicadísimo, ¿qué pedo? Madre mía, madre mía, madre mía Vale, no por el agujero, pero me choco igual Yo también, pero, a ver, es que me pierdo No sé por dónde queda el agujero Vale, 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 lo tengo, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo, esto es una carrera infernal Corre, oh, esto es una carrera infernal Que yo voy a ganar, dime que no te lo has pasado Ah, sí, me quedo un pixel, no puede ser ¿Te has quedado un pixel? Bien, fastidiate, fastidiate, fastidiate No, 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 no Vale, voy a seguir, voy a seguir Ah, vale, ya he visto el agujero por el que te tiras Eh, no, no, no Ya he visto el agujero por el que te tiras, Tey Eh, rata, no, 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 te copias, no, no ¿Por dónde es, por dónde es, Tey, por dónde es? Eh, que no, que no, no sé por dónde es, Rius, no sé por dónde es Sí, sí lo sabes, Tey Sí, sí lo sabes, ratón Vale, vale, ya sé, por dónde es Vale, ya sé, por dónde es ¿Por dónde es, Tey, por dónde es? Que no, que me confundo cada vez que spawneo Vale, 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 vale Sí, es justo detrás de nosotros Eh, no lo he visto por saltar No, oh, oh, casi ¿No has pasado? Casi, 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 otra vez me quedó un pixel Vale, vale, ya sé, ya sé, es justamente por detrás Saltamos el agujero Y al otro agujero, y al otro agujero, hay que ir al otro agujero Saltamos por aquí Madre mía, qué difícil es Complicadísimo, hermano Pasamos, vale, un momento, un momento, un momento, un momento A ver, Tey, por favor, por aquí No, por ahí no es, Tey, por ahí no es Por aquí no es, sí, por aquí no es Es por aquí, es por esto, por esto, por esto Pasamos por aquí Por aquí no es No, pa... No, qué pedo Pasamos por aquí, pasamos por aquí Pasamos... No, pero no llego, no avanzo No llego, qué pedo Hay que ir al límite, hay que ir al límite, eh Ajá Hay que ir al límite Uh, 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 uh Vale, ahora me he tirado por otro lado Ahora me he tirado por otro lado y no llego a ningún lado por aquí Ok, hermano, esto está complicadísimo, qué pedo Tey, yo confío en que podemos pasarlo Algún día, hermano, algún día, tú, tú síguele Síguele intentando, síguele intentando, Tey Vamos, 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 vamos Mira, aquí va, el contador, el contador nos dice el tiempo que llevamos aquí, eh Vamos, vamos, Tey ¿Cuánto tiempo lleva su...? Cuatro minutos intentándolo, como un tonto Increíble, hermano, yo llevo 78 intentos ¿Cuántos? 78 intentos Te llevo 44 Hostia Vamos, 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 vamos Vale, ya sé por dónde es Por aquí Me tiro por aquí Me tiro por aquí Tengo que buscar el agujero Vale, me tiro por aquí Me tiro por aquí Tengo que buscar el agujero Tengo... Vale, 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 vale Me tiro, me tiro por aquí Tengo que buscar el agujero Tengo que buscar el agujero Tengo que buscar el agujero El agujero está ahí El agujero está ahí Tiro por aquí Tiro por aquí El agujero está ahí El agujero está ahí El agujero está ahí Tengo que llegar a ese agujero Tengo que llegar a ese agujero Tengo que llegar a ese agujero Hay que coger la velocidad, hay que coger la velocidad, hay que coger la velocidad ¡Aquí no! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo esto! Esto está complicadísimo Vale, vamos, 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 vamos ¡Madre mía, esto es dificilísimo! ¿Pero esto qué es? Vale, 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 confío, confío, confío por esta mujerito de aquí Y ahora, vale, 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 vale Confío, tiramos por esta mujerito de aquí Tiramos por esta mujerito de aquí Ahora tiramos para allí Vale, 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 vale El problema está en que si nos alejamos mucho del centro El agua está en el centro, ¿sabes? Sí, está en el centro, pero toca intentarte acercarse al centro Pero está demasiado complicado, hermano Por acá, ahí estamos Tiramos por ahí, tiramos por aquí, bro, 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 bro No, de bro, de bro No, nada, 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 que no Ni bros, ni bros, ni primos, ni hermanos ¿Qué pedo con esto, hermano? Uf, poder de santa ¿Cómo se llega? Que no se puede ¡Eh! ¡Tranposos! Y que no puedo llegar, Rius, que es en serio, ¿qué pedo? Que no lo logro Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Añamos que la gente se suscriba para que nos den poderes, hermano Claro, claro, para que nos den superpoderes para volar Los superpoderes del vuelo Los superpoderes del vuelo Vale, lo tengo Creo que lo tengo Tiramos, tiramos por aquí, tiramos por aquí, tiramos por acá Y mojón de paz ¿Cómo que no? Tiramos por acá Vamos Tiramos por aquí, giramos por aquí, vale Tiramos, vale Vale, 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 vale Tiramos, giramos por aquí, giramos, 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 giramos Tiramos ni leches Fake, esto es muy difícil Esto es complicadísimo lo que te dije, hermano, ¿no? Fake, esto es muy difícil, fake No lo veo, no lo veo Esto está siendo muy difícil Esto está siendo muy... Vale, vale Vale, vale He conseguido ver el agua He conseguido ver el agua Pero está tan lejos que es imposible Fake, te voy a ganar Te voy a ganar Sí, llegué Estoy muy pringado Llegué, vamos He pasado el siguiente He pasado el siguiente Me lanzo Este parece más fácil Este parece más fácil Es de comida Es de comida Es de frutas Es de frutas Es de comida Vale, vale ¿Te lo has pasado? Es facilísimo, Rius Esto es muy fácil Esto es fácil Pero yo no me lo he pasado Pero yo no me lo he pasado ¿Qué perdón que eres? No, 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 no Fake ¿Pero cómo lo has pasado? Hermano, pues Por la mitad de la fruta, loco ¿Cómo que por la mitad de la fruta, loco? Sí, sí, sí Eres bastante, no, Rius Nos vemos ¡Ah! ¡No llego! ¡No llego! Vale, por el medio, por el medio de la jarra, por el medio de la jarra Ahora hago así, hago así, hago así ¡No! ¡Me choco! ¡Zey, cómo lo has hecho! ¿Pero qué es este? ¡Adiós, rata! ¡Ulo, mira esto! Esto parece un Tetrix, qué pedo lo que te espera, Rius ¡Sí! ¡Que no me puedes adelantar! ¡No me puedes adelantar! ¡Es trampa! ¡Es trampa adelantarme! ¡Es mi vídeo! ¡No! Rius, que me pasaba el otro, este es aún más fácil ¿En serio? ¿Qué dices? ¡Pero si yo estoy súper pillado! Yo creo que necesitas que la gente te ayude, hermano Venga, deja un pedazo de like y suscríbete ¡Vamos, gente! ¡Ahora sí que sí! ¡Vámonos allá! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Vale, por la mitad! ¡Por la mitad! ¡Por la mitad! ¡Por la mitad! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Por la mitad! ¡Por la mitad me lo pasé! Vale, ahora es un Tetrix, ¿qué es un Tetrix? ¡¿Qué?! ¡Pringao, que te pasa el Tetrix! ¿Cómo te has pasado? ¿Esto a mí te lo has pasado el Tetrix? Obviamente, estoy aquí abajo Mira, estoy observándote a ver si te veo, pero no No, no, estás muy arriba, loco ¡Me cago en la leche! ¿Cómo te has pasado esto? ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Que se lo paso! ¡Es imposible! ¡No, no, no! ¡Rius, es muy fácil, hermano! ¡Vale! ¡Lo tengo! 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 ¡Vas, vale, que vayas avanzando, ¿no? ¡Porque te pillé! ¡Ay, que sí se lo pasó! ¡Porque te pillé! ¡No! ¡Vamos! ¡Dé tres intentos! ¡Postoy esto! ¡Lopio, un saltito! ¡Wooos! ¡Esto es como una espiral, ¿no? ¡Madre mía! ¡Es como una espiral super rara, Zey! ¡Es complicadísimo! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo estoy corriendo! ¡Vamos, estoy corriendo! ¡Vale, el agua está allí! ¡Está en el otro lado del agua! ¡A ver, te sigo, te voy a seguir! ¡Es que me vas a seguir, tramposo! ¡Por ahí no te sigo, ¿por qué te caíste? ¡Ay, ya lo vi el agua! ¡Lo tengo! ¡Sí, lo paso! ¡Lo van a pasar! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Eh! ¡No! ¡No, Ré! ¡Hasta luego, pello! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Cargando, cargando! ¿Dónde estamos ahora? ¡Eh, dropper 14, eh! ¡Si todo el mundo se sucribe ahora mismo! ¡Me paso el dropper a la primera, mira! ¿Cómo te lo vas a pasar a la primera, pringao? Pues no, pues no me lo paso a la primera Con mucho cuidado, a ver, por aquí Hay que encontrar primero el agua, ¿dónde está el agua? ¡Ajá! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es difícil, eh! ¡Esto es difícil! ¡Esto es complicado, bro! ¡Eh, ya no vi el agua! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Es por aquí, es por aquí, por aquí! ¡Está en el centro, está en el centro! ¡Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡No tengo, lo pasé! ¡Vamos, sí! ¡No, fastidies! ¿Qué dices? ¿Pero cómo vas a pasarlo? ¡Que no lo pasé! ¡No! ¡Vale, casi lo paso! ¡Casi lo, casi lo paso! ¡Casi lo paso! ¡Vale, voy rápido antes de que me alcance, Rius! ¡Corre! ¿Qué pasa al siguiente? ¿Tú tramposo ya? ¿Puedo pasarlo, puedo pasarlo, puedo pasarlo, puedo pasarlo? ¡Lo pasé! ¡Lo pasé, pringao! ¡Lo pasé, pringao! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Que no, que no, que no! ¡Adiós! ¡Esto es muy fácil! ¡Esto es facilísimo! ¡Es facilísimo! ¡No, no he llegado! ¡No he llegado! ¡Pero ahora llegaré! ¡En este intento llego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me lo paso, me lo paso, me lo paso! ¡No! ¡No! ¡He estado a punto de pasarme! ¡Lo he visto pasártelo a ti! ¡Soy un noob! ¡Ya este paso vas a perder la carrera! ¡Son 21 mapas solo! ¡No puede ser! ¡Y ya voy a 16! ¡Vamos! ¡Ya estás en el 16! ¡Obviamente, hermano! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo paso! ¡No me lo paso nunca! ¡Soy muy noobie! ¡Soy muy noobie para esto! ¡Soy muy noobie para... ¡No, soy muy malo! ¡Soy muy malo, tío! ¡Soy muy malo! ¡Hala, lo que te espera, Rius! ¿Cómo que lo que me espera? ¡¿Cómo que lo que me espera?! ¡Que me lo paso también! ¡Vale, me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dropper 16! ¡Te has pasado el 17! ¡Ya estoy abajo, Rius! ¡En el 17! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, me muerto, me muerto, me muerto! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Fake, por favor, ten un poquito de piedad y espérame! ¡A ver! ¡Se va a esperar unos cuantos segundos! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma segundos! ¡Toma segundos! ¡Toma segundos! ¡Toma segundos! ¡Espérame! ¡Espérame! ¿Qué dices? ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Una mina! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Cuál? ¡Torre! ¡¿What?! ¡Vamos! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Vale, vale! ¡Que me lo paso! ¡Que me lo paso, pringao! ¿Cómo que te lo pasas? ¡Que sí! ¡Muy fácil, pringao! ¿Te lo has pasado? ¡Que sí! ¡Yo estoy abajo, Rius! ¿Cómo voy a estar abajo? Ahora, ahora, ¿quieres los segundos que te prometí antes y quieres te los doy ahorita? ¡No, no, Zay, por favor! ¡Madre mía! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Soy un pringao! ¡Es muy fácil! ¡Soy un pringao! ¡No llego! ¡Es muy fácil! ¡Eres bastante nub, loco! ¡Soy muy malo! ¡Soy muy malo! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil y yo soy muy malo! ¡Es demasiado fácil! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo consigo, lo consigo, lo consigo! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Ah, sí! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Qué me lo paso, este pringao! ¡No! ¡No puede ser! ¡Al 18! ¡Al 18! ¡Al 18! ¡Al 18! ¡Al 18! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No puede ser! ¡No toque el checkpoint! ¡Soy un bensil! ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que tonto eres! ¡Que tonto eres! ¡Que me lo vuelvo a pasar! ¡Yo seguí una máquina para hacer droppers! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¿Eres una máquina para hacer droppers? ¡Que sí! ¡Que ya llegué aquí, pringao! ¡Yo soy una máquina para pasarme! ¡Bueno, para morirme, más bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí en medio! ¡Por aquí en medio! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡No te sigo, pringao! ¡No! ¡No! ¡Es todo a punto! ¡Es todo a punto! ¡Es todo a punto! ¡No, muy malo, vale, vale! ¡Ya sé por dónde! ¡Lo tengo, no tengo, no tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Los pasos! ¡No! ¡No, Zeig! ¡Maldito! ¡Pringao! ¡Que eres muy malo! ¡Cómo que pringao! ¡Cómo que pringao! ¡Cómo que pringao! ¡Me cago en todo Zeig! ¡Ah, eres bastante malo! ¡Adiós! ¡Me cago en todo Zeig! ¡Zeig! 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 ¡El bailecito de la victoria! ¡El bailecito de la victoria! ¡Zeig, por favor! ¡Zeig, por favor! ¡Zeig! ¡Llego a la gente! ¡Tengo que caer por... ¡Me cago en todo! ¡Que no puedes! ¡Te veo como te caes ahí en el techo! ¡Perdedor! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Que no vas a tener tú, pringao! ¡Adiós! ¡Siguiente dropper! ¡Corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Por el medio, por el medio, por el medio! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Este qué es! ¡Te lo perdí! ¡19! ¡Ya quedan pocos! ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Esto es dificilísimo! ¡Hostia! ¡Esto va a ser difícil! 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 ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por el medio! ¡Lo paso! ¡Casi! ¡Casi! ¡¿Cómo que lo pasaste?! ¡¿Cómo que lo pasaste?! ¡Era por el medio! ¡Te seguí! ¡Era por el medio, pringao! ¡¿Cómo que lo pasaste?! ¡Me cago en todo! ¡¿Quién estoy?! ¡Adiós, Riu! ¡Pero cómo que por el medio! ¡Que sí! ¡Era por donde tú te tiraste antes! ¡Pero en vez de ir a la derecha! ¡Es por el medio de las tasas! ¡¿Cómo?! ¡Sí, sí, sí! ¡Por el medio de las tasas! ¡Por el medio de las tasas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo veo! ¡Lo veo y lo tengo! ¡Lo tengo y lo quiero! ¡Lo tiro! ¡Que lo vas a tener tú! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vale! ¡Tengo que moverme más rápido, Riu! ¡Por favor! ¡Un poquito de... un poquito de seriedad! ¡Un poquito de... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Eh! ¡Que llegó! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me cansa! ¡Números! ¡Números! ¡Y estos son números, hermano! ¡Números! Que esto es muy fácil, Riu, que esto es demasiado fácil ¡Belísimo, ¿no? ¡Este es extremadamente fácil! ¡Es el último! ¡El último mapa! ¡El último mapa! ¡En este tengo que ganar yo, brincao! ¡No, no, no, no! ¡Y este va a ser el más difícil de todos! ¡Va a ser el más difícil de todos, Zey! ¡Madre mía, qué locura! ¡Qué locura de mapa! ¡Qué locura de mapa! ¡Qué locura! ¡Qué locura de mapa! ¡Chaval! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Esto es complicadísimo, hermano! ¡Este es difícil! ¡Este es difícil! ¡Este es muy difícil! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Hay que ir al milímetro! ¡Hay que ir al milímetro, eh! ¡No! ¡Se lo va a pasar este pringado! ¡Uy! ¡Caso se lo paso! ¡Caso me lo paso! ¡Caso me lo paso! ¡Hay que ir al milímetro! ¡Vale! ¡Que es por el medio, estás diciendo! ¡Ok, ok! ¡Gracias por la táctica! ¡No, no! ¡Por el medio no! ¡Por el medio! ¡No! ¡Por el medio! ¡No, por el medio! ¡Cuál! ya vi la entrada! ¡Ya vi el agua! ¡Ya se por donde es! ¡Por ahí corre 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 correr! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fake! ¡Vete a tomar por saco! ¡qué! ¡NO! ¡Fake! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ganar yo! ¡Quiero ganar yo! ¡No se puede! ¡No se puede pasar este mapa! ¡No se puede pasar este mapa! ¡No se puede pasar este mapa! ¡Si, que es por el medio! ¡Miricéticamente que lo paso! ¡Hostia, si es por el medio! ¡Ostras, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¡Me lo pasé, pringao! ¡Me lo pasé, pringao! ¡Y tú no! ¡Y tú no, pringao! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí estoy! ¡Sí, dale! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¿Cómo? ¿Dropper 22? ¿Qué hay más? ¿Qué? ¿Qué hay más más? ¿Qué hay más saltos? ¡Esto es lo definitivo! ¡Córrele! ¡Hay más! ¡Hay más! ¿Qué dices? ¡Las mariposas! ¡Qué pedo! ¡Oh, sí! ¡Qué bonitas las mariposas! ¡Qué bonitas las mariposas! ¡Sí, señor! ¡Y qué difícil es de pasar las mariposas! ¡Que ya me lo he pasado! ¿Cómo te lo vas a pasar? ¿Cómo te lo vas a pasar? ¿Cómo te lo vas a pasar? ¿Te lo has pasado? ¡Que sí, que sí, Rius! ¡Que es por la mitad! ¡Todo lo otro, pero es por la mitad, hermano! ¿Pero cómo va a ser por la mitad? ¡Mira, Rius! ¡Piensa! ¡Pasa por las antenas de las mariposas, hermano! ¡Estoy pasando por las antenas de las mariposas, hermano! A ver, pringao, que yo estoy aquí abajo y tú allá arriba. ¡Nos vemos! ¡Pero no, no, no! ¿Cuántos drogues hay entonces? ¡Si paso por la mitad, me choco contra una ala! ¡Tonto! ¡Eres malísimo, eres malísimo! ¡Si choco, que me choco contra la mitad! ¡Eres muy malo, Rius! ¡No puede ser, no 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 puede ser! ¡Vale, si se puede, 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 si se puede! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh, qué bonitas las flores! ¡Venga, Faye, hasta luego, el pringao! ¡Eh, qué te lo has pasado! ¡Venga, Faye, pringao! ¡Eh, no, 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 no! ¡Adiós, pringadito! ¡Eh, espérame! Voy pa' dentro. ¡Último dropper! ¡Último dropper! ¡Hola! ¿Qué es esto? Vale, el agujero, el agujero... ¡Hermano, son, son, son llantas de coche! ¡What! ¡Hostia, que son agujeros! Son agujeros increíblemente grandes. Son agujeros, son agujeros, y hay que ir moviéndose de agujero a agujero. ¡Madre mía! ¡Es complicadísimo este! ¡Esto sí que es difícil! ¡Esto sí que es difícil! ¡Esto sí que es difícil! ¡No, no, no, no! ¡Me lo paso! ¡Estaba a punto de pasármelo! ¿Qué te lo vas a pasar tú, pringao? ¡Estaba a punto, estaba a punto! ¡Bambostake! ¡Estaba a punto de pasármelo, te lo juro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hay que ir al limite, hay que ir al limite, hay que ir al limite! ¡Vale, pues hace un momento lo he pasado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Caigo, caigo, caigo, caigo! ¡A la uva! ¡Sí, sí! ¡Qué pedo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Y ahora sí, pringao! ¡Ganee! ¡Nooo, no, no! ¡Ganee! ¡Eh! ¡Vamos tomando la arriba! ¡Vamos tomando la arriba! ¡Ah, porque no hay más mapas! ¡Significa que gane! ¡Gane! ¡No es justo! ¡Gane, gane, gane, fey! ¡Que eres un pringao! ¡Entra al servidor mchublan.gg que te dejo en la descripción! ¡Y pásate todos los droppers como he hecho yo! ¡Así que nada! ¡Deja tu pedazo de like! ¡Suscríbete! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, chao, bajalao! ¡Adiós! ¡Adiós!